Boxing de un nuevo relojito En especial de Don Fernando Mejor relojero, aquí les dejo el El link de él para que vayan y le compren relojes Bueno, miren que tenemos aquí Un veneciánico Un veneciánico Marca nueva, italiana De dos hermanos, lleva como 20 años en el mercado Pero Buenas características Tenemos el manual, todas las cositas Y aquí esta belleza Veneciánico Neredian Miren eso como Alumbra Es alucinado a las constelaciones Que belleza el reloj Está prácticamente nuevo Miren esa belleza el reloj Miren esa belleza el reloj Gracias.